¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy a pesar de que me he levantado un pelín tarde y de que Andrés no estaba para grabarme porque tenía que hacer unas cosas, me he conectado. Álvaro me ha dicho cómo podíamos hacer unos planos y mejorar el blog. Como siempre, todo lo que hago es un MVP. También agradezco comentarios, como en el anterior blog, que me disteis muchos y nos han dado un montón de ideas y también de motivación para seguir haciéndolo. A ver, hoy vamos a hacer varias cosas. Va a haber un ratito de streaming, de productividad. Los que no conozcáis el concepto, pues pasaros algún día porque es súper interesante. Estamos dos horas utilizando el pomodoro y aprovechando para resolver tareas, para estudiar, para lo que sea. Y aparte, luego iré con Víctor. Vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Vamos a hacer una sesión de training ahí, de sentadillas yo creo que tiene un muy buen rack. Y por último, tenemos aquí a Andreita Gamer, que va a jugar con nosotros a World of Warcraft. Coño, mira que me he encontrado. Yo he pasado de los perros. No he podido ni abrir. ¿Qué pasa? Ah, todo bien, que tienen miedo. Bueno Víctor, entonces que vamos a hacer, vamos a calentar con esta gente, ¿no? Vamos a calentar un poquito de cardio, cardio de baja intensidad. Pues nada gente, aquí estamos. Hoy es un día de entrenamiento bastante especial. ¿Estamos en directo? No, no, no. A ver, directo. Pero lo vamos a dejar. A ver. Que también vamos a hacer directo. Mira, tenemos aquí preparados los dos trípodes. Uno va a ser un timelapse y otro va a ser el directo, más el timelapse. Lo vais a ver en este vídeo ahora puesto como cinemática. Y digo que vamos a entrenar con una leyenda. Buah, chaval. Soy mi abuelo ya con esto. Bueno, vamos a ver si conseguimos coger una rutina, aunque sea de mantenimiento. Yo, sabéis que estoy en Twitch haciendo los streamings por la tarde entrenando y de productividad. Quiero que veáis un IRL, igual que estos blogs, de lo que es un emprendedor y la vida de un emprendedor aquí en Andorra. Que veáis más de Rags, que veáis más de Víctor. Y nada, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Simplemente quería hacer un pequeño gym tour. Mirad el socio lo que tiene aquí, ¿eh? Bien esponsorizado. Humilde. Invictor el humilde. Puede ser el nuevo título. Tendremos ahí el chat. Tenemos de todo, mancuernas, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en hacer sentadillas. Así que, gente, vamos. Pues ya estaría. Hemos terminado entrenamiento directo. Nos hemos tomado las proteínas. Hemos hecho todo bien, ¿no, Víctor? Hemos hecho... Pues nada, muchas gracias al socio por este entrenamiento. Y nos vemos ahora en casa. Y ya estamos aquí, recién duchaditos. Vamos a ver, Andrea, si ha cumplido con los deberes y se ha instalado el World of Warcraft. Oye, Andréita Gamer. No, no. Yo voy a ir intentando emparear justo este teclado. O sea... Vale, tenemos un problema de conexión de Bluetooth, ¿no? Pero veo que te has instalado el World of Warcraft y vamos a echar una partidita juntos ahora en el streaming. Así que nada, gente. Nos vamos a ver ahora. Yo también tengo por aquí esto preparado. Me termino de secar porque así no puedo hacer streaming. Aunque seguro que a más de uno le gustaría. Y nos vemos ahora. Andrea, ¿te vas ya a dormir o qué? Sí. No se ha aguantado ni dos horas, ¿eh? Aguanté dos horas. Según Popino. En realidad, para Andrea es un logro. Mira, enfoca aquí. Estamos hoy de stream de viernes jugando con los muchachos. Y Andrea nos ha acompañado todo este rato, pero ya se marcha. Y yo creo que me voy a quedar un ratito más. Y nos vamos a quedar también charlando. Y luego nos iremos a dar un paseíto nocturno de los míos, de Caín. Y lo vais a ver en primitio. ¿Caín no está? Hostia, es verdad. A Caín la amo. Siempre hay un fail. Siempre hay un fail en todos los... En todos los putos vlogs. Claro, no puedo dar un paseo con Caín porque hemos dejado a Caín en casa de una amiga. Y mañana nos vamos a la playita. Así que nada, yo creo que tengo que hacerme el cierre del vlog ahora mismo con este fail. Así que nada gente, espero que os haya gustado este vlog. Siempre con un fail marca de la casa. Y nos vemos en el próximo.